Son trazados, no saben comer, eh. Algunos castrados, otros no. Plazo, mitad 30, mitad 60. Excepcionales son que le van a poner que van entre 6 para quién. Los 36 pesos para acá. ¿Cuánto dije que pesaban? Me equivoqué. 150, 160 kilos. Van entre 7. Van entre 8, 8, 8, 20, 8, 10. Pero entre 7 se los arranqué para quién. Vamos. Plata por ahí lo tienen, eh. Los 35 pesos para... 33 pesos, 33, 33 pesos, 33. 33 pesos, Fernan, 20, 20, 50, 50, 70. 70, 70, 74. 33 con 70, hasta que las velas no arran. 33 con 70, 70 va. 33 con 70, 4. 4, 33, 4, 4, 20. 4, 20, no me digas que no. 4, 10, te gustan, te doy cambio. 4, 10, 4, 20. No los puedo acostumbrar a mi gusto. 4, 20, 4, 30. 4, 20, 21, 22, 30. Estoy con ella. 30 y 4, 20, 30, Fernan. 30 y 4, 20, 30 y 4, 2, 0, Javier. 50, 70. 75. 5, 5. Son muy buenos, no pesan nada, muchachos. 170 kilos. 5, 34, 70, 70. 30 y 4, 70. 4, 70. 2, 4, 70 y bendí. Carolina, 4, 70. Nano para Coronel Suárez. Gracias, Nano. Bueno, vamos al lote 4, volvemos a la provincia de Buenos Aires, también donde estábamos. La localidad Clarás, no son trazados, no saben comer. Al pie de la madre de esta tropa, lo revisó José. Es corta la bocha. 34, 4, 34, 4, 34, 4, 20. 4, 20. 4, 120 días, muchachos. 4, 30 y 7, 7, 20. Roberto, 30, 7, 20, 7, 50. 7, 50, chamaco. 7, 50. 7, 20. Estoy con usted, señor. 37, 7, entonces. 37, 7, va. Estoy con vos, querido. 37, 7, estoy. 30 y 120 días para pagarlos. 7, 20. 7, 30. 7, 40. Sí, lo levanté y me dijo que no recién. 40. 37, 30, 40, señor. 40 que no. 37, 30, 120. ¿Cuánto le dio? 50. 50. 50. 50, 60. 60, 60, 70. 70. 70. 37, 70. 70. 8, señor. 8. 37, 70. Una, 70. Vos, 30 y... Sí, yo te espero, hermano. Yo te apuro, por eres de teleteatro nomás. 37 con 70 estoy. 37, 70, 70. 8, ¿quién me dijo? Sí. Sí, yo te espero, hermano. 8, 8. 8 tengo por allá, Carolina. 8, 20. 8, 20, vos. Germán. 8, 20. 120 días, muchachos. 8, 20, Luis. 8, 10. 8, 20, Carolina. 8, 20, Carolina. 8, a vos y Roberto. 8, 20. 8, 20. 8, 10. Tengo allá. 38 con 10, 1 con 10. Los 150, señor. 38 con 10, 38 con 10, 8, 20, 8, 30. 8, 30, 8, 30, 8, 30, 8, 20, estoy. 8, 20, estoy esperando, Germán, eh. 8, 30, 8, 40, 8, 40. 50, Roberto, voy dando la vuelta, voy dando la vuelta. 50, 50, 38, 50, 60, Germán. 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 80, 80, 90. 90, 120 días, 90. Andá preparando los 9, 90. 90, 39. Vamos. Ya voy con vos, Roberto, ya voy todo donde los 9, 9, 10, Roberto. A vos te toca ahora. 9, 10. Son tres oferentes que tengo, 9, 10. 39 pesos 9, 9, 10, 9, 20. Ya voy, Roberto, 9, 20. Va por otro lado, porque hay que... 9, 20. Roberto, explícale que hay tres y tiene 9, 20. 9, 20. 9, 10 tengo allá. 9, 20, ¿te gustan? Sí. 9, 20, 9, 30. Ya voy, Roberto. 9, 30. 9, 30 ahora. Germán. 9, 30. 9, 30, Roberto. Ahora sí te toca a vos si te gusta. 9, 20, tengo en sala. 9, 20, 9, 30. 9, 20, 9, 40. 120 días, muchachos. 9, 30, ¿te vas a vos? Sí, 9, 30 estás vos. 9, 40, chamaco. 9, 30, 1, 32. 9, 30, 30 y fueron. 9, 30 fueron, Iván. Estoy con Roberto, ¿no? Alfredo S. Mondino le recuerda que los primeros viernes de cada mes remata en la localidad de Villahuidobro, Cordos e Invernada. Los segundos viernes en Buena Esperanza, San Luis, Haciendas Generales. Y los cuartos viernes en Del Campillo, Haciendas Gordas. Informes al 03583-4991-44. En Huincar, Renanco, 02336-4407-38. Alfredo S. Mondino, desde 1982, generando confianza. Ledesma y Arana rematará en la Sociedad Rural de Tandile el viernes 12 de febrero. 900 vacunos, gordo, invernada y cría. Destacando 400 novillitos, terneros y terneras de muy buena invernada. Y 50 vacas y vaquillonas con garantía de preñez. Para mayores informes, 0249-442-1718. Recuerde, Ledesma y Arana, viernes 12 de febrero en Tandil, 900 vacunos. Este, jamás. Todos tus otros animales, podés venderlos por internet. ¡Vené! Crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde BancoGalicia.com barra agro. Banco Galicia, siempre junto al campo. ¿Cuánto? Poner el plata, ahí lo tenés. Vamos, para el 31, 31, 30, 50, 30 pesos, 27 pesos nomás. 27, 7, 27, 27. 27, 7, 27. 27, 7, 27. 27, 7, 7. El otro, 7, 20, 7, 50. Campo, 7, 50, 7, 20. Acá, ni abierto están todavía, muchachos. 7, 20, 7, 30, 7, 40. 7, 50, 7, 70 son de 8. 8, campos, nada. No, 27, 70 estoy. 80, ¿te gustan? 20, 27, 70. 80, 80, Germán. 27, 70 estoy. 27, 70. 72, 7, 70. Fueron y vendí. ¡Van y vamos! Los novillitos, dos lotes de novillitos de Invernada había, se vendió uno. Vamos a Benito, Juárez, Buenos Aires. Ahí los tienen, dame los kilos, por favor. Dame los kilos, por favor. 2, 90, 300, miren qué tropa, miren qué hacienda, miren qué kilo parado. Observen lo que es eso. 2, 90, 2, 90, 300 kilos. Angus y caretas revisados por Carlos y Santiago. Mita 30, mitad 60, son tantos como 45. Que novillitos y tienen trazabilidad. Ojo con la manera, oye. 25, 5, 25 pesos, 25, 5, 20. 50, 50, 70, Roberto, Roberto, 70. 70, 70, Roberto, 70, 70, 2, 6, 6, 6, con 20. Para 4, 81, muchachos, 20, 26 pesos, 26, 20, 50. 50, 50, 70, 70, Roberto, 70. Mírame a mí, por favor. No soy tan fiero. 70, 70, 26, 50, 50 estoy. 26, 50, 52, 26, con 50. Un momento, un momento. Un momento, un momento. Está la llena, está la llena. Un momento. 26, 50, tengo en sala. 6, 50, 50 y bendigo. Bueno, Iván, 6, 50, 70, 7, 7, 7, 20. Disculpame, pero tengo que esperar los teléfonos, ¿eh? 7, 20. Me gustaría tenerlos todos acá. 7, 20. 27, 7, 27, 7, 27, 7, 27, 7, 7, 2, 20. 7, 10, 7, 20. 7, 30. Verá que se me puso perota adelante, que es vidriero. 7, 30. No, 7, 20 fueron Iván. Van Iván. La federal a 7, 20. Así es, vamos al lote. 26, Estancia La Magnolia, Ramallo, Provincia de Buenos Aires. También Hacienda, también Hacienda propia, hermana de la Hacienda que se vendió recién. Hacienda corrida por el agua. Ahí están, salen por inundación. Vaquillona de aproximadamente 24 meses. Ahí están, son 120. Yo te diría, Juan, que de 18 meses. Es más chica. Es una vaquillona también, que está con 200, 220 kilos, mereciendo tener y tiene caja para 250, a lo mejor. Sí, señor. Excelente para hacer otro. Muy buen compensatorio. Ven un solo torito que pasó ahí, que es una reposición, ese no va. Es toda la hembra, es. 28 pesos al fin, me tengo y le abrí. 28, 8, 28 pesos. 28, 8, 28 pesos. 8, 20, 8, 20, 8, 50, 8, 70, 8, 70, 8, 70, 9, Walter, 9, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 20, 9, 50, 9, 50, 9, 70. Separen 30 pesos arriba, muchachos. 9, 70, 9, 50, que de 70, 30, Walter, 30, 30, 20, 20, 30, 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 3, 20, 20, 50, 50, 70, 70, 71, 1, gracias Walter, 1, 1, 20, 1, 20, 1, 20, me diste que sí, 1, 20, 1, 50, gracias, 30, 1, 20, 50, 50, 70, 70, varios chicos para el mismo trompo, 70, Roberto, 70, 2, le da mía, 2, chamaco, decíle que el compensatorio que le va a hacer esta vaquillona, decíle, 2, 31, 70, 70, va, 31, 70, 2, excepcional, así, le hago un piquete de ojo, chamaco, 2, 31, 7, 0, 31, 7, fueron, 2, no quiere más, no quiere más Vamos con los valores conseguidos en el remate de Campos y Ganados, remate televisado por un canal colega, el pasado jueves 4 de febrero, plazos de 30, 45, 60, 90 y hasta 120 días, Martillo de Juan Arrix, los valores, los terneros de menos de 160 kilos, 169 animales, mínimo de 34, 70, máximo de 40, 50, promedio 38 pesos con 16, los terneros de 160 y hasta 180 kilos, 268 animales, mínimo de 34, 50, máximo de 36, 20, promedio 36 pesos con 0,800 Los terneros de 180 y hasta 200 kilos, 294 animales, que se colocaron con un piso de 32,80, un máximo de 37, 60, promedio 35 pesos con 42 centavos Los terneros de 200 y hasta 230 y hasta 230 kilos, 296, mínimo de 32,70, máximo de 37, 40, una media de 33, 95 centavos Los terneros de 230 y hasta 260 kilos, 61 animales, que se colocaron entre 31,50, 33, 50 de máximo, 32, 57 el promedio Los novillitos de 260 y hasta 300 kilos, 142 animales, que se colocaron entre 27, 20 y 28 pesos de máximo, promedio 27 pesos con 60 centavos Por su parte, los terneros solando, 26 animales, que se colocaron entre 23, 10 y 27 pesos de máximo, con un promedio de 25 pesos con 95 centavos 1256, el total de machos, 1256, el total de machos vendidos en el remate televisado de campos y ganados Las terneras, de menos de 150 kilos, 40 animales, que promediaron 40 pesos con 50 Las de 150 y hasta 170 kilos, 203 animales, que se colocaron entre 34,70 de mínimo, 39,30 de máximo, 37,24 de promedio Las terneras, de 170 y hasta 190 kilos, 89 animales, que se colocaron con un máximo de 37,60, un mínimo de 34,50 promedio, 36 pesos con 32 centavos Las terneras, de 190 y hasta 210 kilos, 241 en total, se colocaron entre 31,70 y 37,40, consiguiendo un valor promedio de 33 pesos con 40 centavos Pasamos a las vaquillonas más pesadas, las de 210 a 250, 329 en total, 31 de mínimo, 34,30 de máximo, 32,26 el promedio Las vaquillonas, de 250 y hasta 290 kilos, 42 animales, que promediaron 28 pesos Y las terneras, holando, 34 animales, que se colocaron entre 23,10, 27 pesos de máximo, 25,85 el promedio 978, el total de hembras, pasamos a los vientres, la vaquillona con servicio, 108 en total Mínimo de 7.500, máximo de 9.500 promedio, 8.574 pesos La vaquillona con garantía de preñez, 146 animales, mínimo de 10.500, máximo de 13.000 promedio, 11.595 pesos La vaca sin servicio, la vaca 98 animales, que se colocaron entre 5.850, 6.800 de máximo, 6.412 el promedio Pasamos a la vaca con garantía de preñez, la nueva, 74 animales, que se colocaron a 13.000 pesos La vaca con garantía de preñez de medio uso, 132 animales, que se colocaron entre 9.000 y 9.600, con un promedio de 9.278 pesos Y la vaca de medio uso, con cría, 60 animales, que se colocaron a 6.500 pesos 810 el total de vientres, en este remate de campos y ganados el pasado jueves 4 de febrero Martillo de Juan Arris, remate televisado por un canal colega, con un plazo de 30, 45, 60, 90 y 120 días Continuamos con más entre surcos y corrales, ahora vamos a ver, a analizar los remates que se vienen para esta semana Semana, como le decíamos, semana corta, debido a los feriados de carnaval Solamente 3 días de negocio, con esta presentación comercial vemos los remates para esta semana En remates feria, remates por televisión e internet, mercados de concentración y ventas directas Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Vamos con los remates, comenzamos con los remates Para hoy miércoles 10, en Bransen, Jaureguelorda, Haciendas Generales En Rosario, primer día de negocios de Rosgan, remate televisado Comienza la actividad para Rosgan en este año 2016 En Bahía Blanca, remate por internet de Meganar En Bobril, la ganadera, el pronunciamiento En Dolores, Pedro Noerirey En Hasencam, Consignataria Hasencam En Guanchilla, Escaglia Y en Laulach, Escaglia Para mañana jueves, en Bolívar Jorge y Martín de la Sarna con 1000 vacunos En General Belgrano, Jaureguelorda con 800 vacunos Y en Guamini, desde las 10 y media de la mañana Martín y Alonso con 800 vacunos En Pehuajó, Alza, Consuelo y Compañía con 700 vacunos Segundo día de negocios para el Rosgan Y en Tres Arroyos, Monasterio, Tatersal con 1200 vacunos En Ayacucho, San Esvaliente, Uruch y Compañía En Belville, Escaglia En Carlos Casares, Silvio Rubén Fernández En Colonia Rosa, Pepa, Nubel y Ferrero En General Galarza, Consignataria Hasencam Y en Hasencam, la misma firma consignataria En La Toma, Eduardo Travaglia En Marcos Juárez, Agricultores Federados Argentinos En San Justo, Ganados Remates En Toay, Vicar Ganadera Y en Tostado, Ganados Remates Pasamos a los remates Para el día viernes, 12 de febrero En Azul, Adolfo Cuerner con 1000 vacunos En Varadero, Campos y Ganados con 600 vacunos En Buena Esperanza, Alfredo S. Mondino con 2500 vacunos En Cacharí, Hugo R. Aristegui con 1000 vacunos En General Hacha, Néstor Hugo Fuentes con 2000 vacunos Y en Tandil, Ledesma y Arana con 900 vacunos En Bransen, Pedro Nolirey En Ceres, Tradición Ganadera En Concarán, Escaglia En El Trébola, Irre Vázquez En Guerrico, Secoli, Ricci En Lincoln, Ganadera Granada En Rio Cuarto, Talano En San Cristóbal, Pepa, Nubel y Ferrero En Serrano, Consignataria Serrano En Víctorica, Ganaderos de Lordi Y en Villa Dolores, Escaglia Estos son los remates para esta semana Con este cierre comercial En Remates Feria Remates por televisión e internet Mercados de concentración y ventas directas Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado Más de 200 empresas al servicio de la producción pecuaria Muy bien, continuamos con Más Entre Surcos y Corales Vamos ahora a la última tanda comercial Y ya volvemos con Más Entre Surcos y Corales Estás por comprar o vender? Elegí al líder Al más eficiente y confiable Y hacelo el triple de tranquilo La Consignataria Líder En Remates por Internet Tarjeta Galicia Rural Es tu crédito en el bolsillo Porque podés financiar insumos, bienes, servicios Y todo lo que tu campo necesita Con vencimientos según tu ciclo productivo Hacete Galicia Desde BancoGalicia.com barra agro Banco Galicia Siempre junto al campo Campos y Ganados Sociedad Anónima Desde 1936 Con los clásicos de Liniere Martes, Finlot Lunes y Viernes Hacienda General Remates por pantalla Gordo de exportación Finlot Invernada y Cría No olvide Estamos filmando Campos y Ganados Sociedad Anónima www.camposyganados.com 011-4687-0012 Argentina Tierra de oportunidades Con nuestro campo Corazón de la Nación Fábrica Fábrica a cielo abierto Manos de obra y acción Somos productores Somos cientos de miles Haciendo soberanía en todo el país Con 40 grados en el norte En la llanura de La Pampa Entre los viñedos de Cuyo Con un metro de nieve en el sur Producimos alimentos para la Argentina Y el mundo Este es nuestro tiempo Asumimos el desafío Somos protagonistas Crecemos Invertimos Trabajamos Generamos vida Desarrollamos genética de avanzada Somos trigo Soja Azúcar Frutas Verduras Somos cueros Carne Leche Somos marca registrada Argentina Somos productores Y estamos orgullosos De serlo Somos arroz Forestación Citrus Yerba Generamos trabajo genuino Distribuido en cada rincón De nuestro suelo Para que nuestros hijos Puedan quedarse en el campo Somos el motor De la economía Trabajamos en la naturaleza Las adversidades No nos vencen Nos templan Cuidamos y mejoramos El medio ambiente Sabemos que todos Necesitamos de todos Pequeños, medianos Y grandes productores Con nuestras familias Junto a los trabajadores rurales Por eso Trabajamos en red Y compartimos información Somos la industria Del polo y el turf Desarrollamos tecnología Agregamos valor Somos el papel La madera Los biocombustibles Y el vino Somos la lana del sur Y también el algodón Nuestro rol Es proveer de alimentos Y energías renovables A la Argentina Y al mundo No dejemos pasar esta oportunidad Hoy y siempre Nuestro compromiso Es con el país Y con vos Somos productores Somos el campo Somos futuro El campo es 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 futuro Ahí estaba La última tanda comercial Del programa De este programa De miércoles 10 de febrero Vamos ahora Nos había quedado En nuestra mesa de trabajo Lo que sucedió El pasado jueves 4 En Bahía Blanca Con el remate De Edgardo Vítori 2038 animales Martillo De Juan José Ercasti Plazo de 30 45 60 Y hasta 90 días Vamos con los valores La vaca gorda 40 animales Que se colocaron Entre 14 Y 20 Con 10 16 Con 62 El promedio La manufactura y conserva 83 animales Que se colocaron Entre 7 Y 14 60 Promedio 11 16 Con 28 Los toros 46 animales Que se colocaron Entre 11 Con 80 Y 18 Pesos 14 Con 52 El promedio Los novillos 141 En total Mínimo De 21 70 Máximo De 25 90 24 Con 52 El promedio La vaquillona 8 Vaquillonas Que se colocaron Entre 23 Y 26 Con 20 24 68 El promedio 318 El total De gordos En este Remate De consigna Talegardo Vittori El pasado Día Jueves 4 En Bahía Blanca Pasamos Ahora Los terneros De invernada Los de menos De 160 Kilos 152 Animales Que se colocaron Entre 35 31 Y un tope Máximo De 51 Pesos Con 60 Centavos El promedio En esta Categoría En los terneros De menos De 160 Kilos 42 Pesos Con 81 Los terneros De 160 Y hasta 180 Kilos 34 Animales 30 06 34 Con 12 El máximo 32 06 El promedio Los terneros De 180 Y hasta 200 Kilos 218 Animales Que se colocaron Entre 30 71 Y 33 Con 18 Promedio 32 Pesos Con 15 Centavos Los terneros De 200 Y hasta 230 Kilos 186 Animales Mínimo De 29 90 Máximo De 31 53 Promedio 30 Pesos Con 97 Los terneros De 230 Hasta 260 Kilos 281 Mínimo De 26 69 Máximo De 29 46 Promedio 28 Pesos Con 17 Los novillitos De 260 Hasta 300 Kilos 19 Animales Mínimo De 24 70 Máximo De 270 1 Promedio 26 Pesos Con 14 Los novillitos De más de 300 Kilos 123 Animales Mínimo De 20 27 Máximo De 24 27 Promedio 22 Pesos Con 81 Centavos 1.013 El total De machos Pasamos A las hembras Las de menos De 150 Kilos 131 Animales Que se colocaron Con un máximo De 46 79 Mínimo De 42 31 Promedio 44 Con 45 Las terneras De 150 Y hasta 170 Kilos 59 Animales Que se colocaron Entre 33 11 De mínimo 36 32 De máximo 35 04 El promedio Las de 170 Y hasta 190 Kilos 33 24 El promedio Y se colocaron Entre 31 83 Y 34 69 De máximo Las terneras De 190 Y hasta 210 Kilos 168 Mínimo De 29 35 Máximo De 32 08 Promedio 30 Pesos Con 67 Centavos Las vaquillonas De 210 Y hasta 250 Kilos 112 En total Mínimo 25 64 Máximo 29 39 Promedio 27 Pesos Con 55 Centavos Y para finalizar Con las hembras De invernada Las vaquillonas De 250 Y hasta 290 Kilos 29 Animales Que promediaron 27 Pesos Con 10 Y se colocaron Entre 26 19 Y 27 Con 95 535 El total De hembras De invernada Pasamos Ahora A los vientres La vaca Sin servicio 131 Animales Mínimo De 5000 Máximo De 6.220 Promedio 5.820 Y la vaca Con garantía De preñez Usada 9 Animales Que promediaron 7.150 Y la vaca Usada Con cría 32 Animales Que se colocaron Entre 4000 Y 4800 De máximo Promedio 4.400 Pesos Para este remate De 2038 Animales En Bahía Blanca Martillo De Juan José Arcasti Plazos De 30 45 60 Y 90 Días En Bahía Blanca El pasado día Jueves 4 Agradecemos Este informe Como siempre Al amigo Carlos Bodanza Que nos Nos pasa Todos los informes De la zona De Bahía Blanca De toda su zona De influencia Y siempre Colabora con nosotros Ahora si Le estamos poniendo Punto final A esta entrega De Entre Surcos Y Corrales Miércoles 10 de febrero Nos encontramos Mañana Si Dios quiere Que pasen Una buena jornada Música 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 Gracias.